Súper Guilleto Tú sabes bien que sin ti no funcionaré Sería intentar volar sin alas Tú sabes bien, sé que el infierno será muy cruel No habrá hoguera en mi playa Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré, será una mancha en el agua Y cada noche que te amé lo juro Lo recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Súper Guilleto Súper Guilleto Tú sabes bien que si me quitas el miedo Hoy, voy a llorar un mar de lágrimas Tú sabes bien que no es tan fácil decir adiós Y luego continuar en calma Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu falda Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo muy solito aquí Ay, 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 ¿qué será de ti? Ay, 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 ¿qué va a ser de mí? Si tú te alejas y yo me quedo llorando aquí por ti Ay, 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 ay